¡Hola! En el video del día de hoy les vengo a mostrar un video donde les voy a mostrar todo lo que me sobró de un kit. Entonces cada vez que utilice un kit pues les voy a mostrar lo que me sobró de ese kit. Entonces en este caso les voy a mostrar lo del kit del Project Life del 2016. Entonces para el 2016 utilicé esta colección de Simple Stories que se llama Daily Cream. Traía todo esto como ven, son bastantes cosas. Entonces les voy a mostrar lo que me sobró. Voy a comenzar con los papeles. Entonces me sobró este que como ven ya lo recorté. Este se me hace que venían acá abajo dos tarjetas de... no, me parece que aquí abajo venían tarjetas de 4x4 pulgadas. Entonces estas miden 6x8 pulgadas. Entonces me sobraron estas. Entonces es una doble cara. Me sobró también esta que es así con tiritas. Y luego esta que es así vertical. Entonces está así. Y por así está de este lado. Después me sobró estos papelitos que venían algunas tarjetas para recortar de 4x6 pulgadas y de 3x4 y otros que eran papeles decorados. Entonces este es un papel decorado que lo recorté a la medida de 4x6 pulgadas. Entonces me sobraron tres papelitos y uno de estos de camaritas. Además me sobró este otro que también es un papel decorado, pero este me sobró. Este lo corté así en forma horizontal y esto es en forma vertical. Y me sobró solamente una tarjeta de 4x6 que venía así. Esta era así como hecha la tarjeta para que tú la recortar. Entonces me sobró la del mes de noviembre y traí esto por atrás. También me sobraron dos de 4x4 pulgadas que es esta que dice The Daily Green y esta que dice Places Wiggle y esta y esta. Luego de 4x3 pulgadas me sobraron 5. Esta que viene así por atrás. Estas. Esta otra. Esta. Y por último esta. Y también estas otras 3x4 pulgadas. Que esta también me gusta mucho. Y también este kit incluía 6 tarjetitas de acetato que son para las fotografías. Y me parece que solo usé 2. Si mal no recuerdo. Entonces me sobró este. Me sobró este. Este. 4. Sí. Utilicé 2. Y por último me sobraron estos scraps. Que pues aquí vienen unos papelitos así que tenían camaritas de así. Entonces las recorté y perforé unos corazoncitos. Y por último venían dos hojas de stickers. Que esta que trae alfabetos. Entonces esta ya tengo pues varios alfabetos que puedo utilizar. Algunos stickers de estos. Que estos casi me los terminé. Y también me quedan algunos de estos. Y luego venía esta otra hoja. Que esta no la utilicé por completo. Pero como esto lo voy a guardar en una cajita que tengo donde tengo todas las cosas que me van sobrando. Sabía que si lo guardaba ahí nunca iba a volver a utilizar estas stickers. Entonces lo que hice fue quitarles el pegamento. Y aquí las tengo todas así como diecots. Para poderlas usar más fácilmente. Y ya nada más cuando las utilicé pues les pondré pegamento. Y listo. Y lo que hago es guardarlas en esta cajita. Pues aquí tengo todas estas. Junto con los scraps más pequeños y las cositas que troquelé de esta colección. Y pues sí. Después de esta misma colección también utilicé este kit que es de Snap. Y incluye 135 piezas. Entonces les voy a mostrar lo que me sobró. Este kit incluía 34 tarjetitas de 2x2 pulgadas. Entonces me quedaron estos scraps y estas tarjetitas que se las voy a mostrar rápidamente. Espero que sí las puedan ver bien. Entonces estas son de las que menos usé pues porque son muy pequeñas. Pero tengo planeado hacer unos proyectos, unos mini albos más pequeños. Entonces voy a utilizar todos estos pedacitos que me sobraron. Después incluía 34 también tarjetas de 3x4 pulgadas y me sobraron 11 que serían estas. Estas creo que sí las usé bastante y como ven me sobraron más bien las que tienen los días de la semana. Y estas dos que pues son en horizontal y no usé muchas fundas en este formato. También incluía 16 tarjetas de 4x4 pulgadas y me sobraron 6. Entonces son estas. Aquí es octubre, noviembre, diciembre y places with us. Y también incluía 16 tarjetas de 4x6 pulgadas y creo que también esas las usé muy bien porque nada más me sobraron dos. Las del mes de julio y las del mes de agosto. Y por último, este kit incluía 35 diecots y solo me quedaron 5. Entonces creo que también lo usé muy bien. Me sobraron estos 5. Igual estos 5 diecots los voy a poner aquí pues porque son de la misma colección. Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. No olviden suscribirse, darle like y comentar por alguna duda o sugerencia. Yo los veo en un próximo video. Bye.